¡Soludos! ¿Tienes la sensación de tener... ¡Ah, no! ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La de hacer el capullo. Nada más en la de ese capullo, quiero decir. La de inyectar a las... A los barkis con el veneno ese. Ah, vale. Pero bueno, se puede hacer mientras hacemos la de Mordecai. Sí, sí, sí. Esta es buena. Hay una cosa que no me gusta. Puto Siljamelo, que es la polla, ¿no? Pero sus misiones son las peores del juego. Con diferencia. Son las más aburridas, tío. ¿Por qué tienes que ser un puto biólogo? ¿Por qué? ¿Por qué no me mires? Tú mira el escudo este, a ver si te viene bien o no. ¿Dónde coño estás? Aquí afuera. Ah, joder. Lo has tirado ahí en la calle al azar. Sí. Es peor, ¿no? Es peor. Quédatelo. Ah, vale. Pues... O véndelo. Lo venderé, vilmente. Amorallator. Hablando de vender... Dragaperras, acholón. Tengo 10.000. Soy muy rico. Yo tengo 10... Bueno, ahora ya tengo menos de 10.000. Ah, mira. La Tannis nos da ahora la de la pizza, tú. Ah, esa hay que hacerla. Voy a aceptarla. De hecho esa deberíamos hacerla ya. Vale, si quieres hacemos esa. Como es el mismo sitio donde hemos estado, no hay mucha. Sí, es donde hemos estado. No hay que atraerlas. Ve al local de Moxie y recoge el cebo que le he encargado. ¿Has hablado ya con Roland? Ah, no. No, no he hablado con Roland. Ahora probamos los dos. Espera un momento. Quiero... Estoy probando. Armas. Cambiar armas. Yo estoy botando encima, sonido. Yo estoy botando encima, sonido. Llevamos años intentando detener a Jack. Hemos matado a sus hombres, asaltado sus minas de nidio, y no ha bastado. Sí, tranquilo. Si esta de Roland creo que es la de... Ah, utiliza mi caja fuerte. Eh, me han desbloqueado un modelo. Por otro, tenemos modelos que mirar. Yo no tengo ninguno. Modelo de comando pasto verde. Qué cojones es esto. Pero me ha salido una camper de... Contra robots de esta, de corrosiva, que mola. Gracias a la información que robé de un convoy de Imperion, he descubierto que... Estábamos equivocados. Y una camper normal de Jacob, pero que es mejor en todo. Salvo que no tiene elemento. Creo que me estoy repitiendo, pero... A ver que la pruebe. La cámara que busca Jack no es una prisión alienígena, que un adijo de armas. Es algo vivo. No está mal. Un antiguo guerrero eridiano con poder suficiente para destruirlo. Toda la vida de Pandora. Quien lo despierte. Estos están aquí de... De chachara. Ah, lo estabas viendo. O sea, te digo, vamos, espérate que estemos los dos. Y lo que has hecho es hablar, ¿no? Con ellos. Pues están de chachara. Están hablando entre ellos. Ya, están de chachara importante. Que me estoy perdiendo. Aunque lo estoy oyendo también por el pinganillo, pero me da igual. Quería verlos focarse mutuamente. Estoy enfocando a las tetas de Lil. Directamente con el camper. Eso es bueno. ¿Qué pasa? No es personal. Quizá te haya dicho que la llave debe cargarse con erigio. No nos queda mucho tiempo. Cada gramo que Jack extrae del subsuelo es un paso más para controlar al guerrero. ¡Uh! ¡Uh! Escopeta. Tenemos que hacernos con la llave de la cámara. Ahora bien. Si hay alguien que sepa dónde encontrar la llave, ese es mi espía de Tundra Express. Joder. Estúpida este Dior, eh, macho. Así que estoy seguro de que ahora estará durmiendo la mona. Necesitarás un arma ígnea para despertarlo. Ya te lo explicaré. Que si, hombre. Que si. Debe mirar las tetas, eh. Esto no tiene sentido, macho. Así es. Estará durmiendo la mona. Esto es un arma ígnea para despertarlo. Así pretendes pegarle fuego. Para despertarlo. No es un poco radical. No tienes armas ígnea. A ver, tu nena. Yo te las acepto. Luego será otra cosa que se las hago, ¿no? La de la secta esta era un coñazo. Pero ponemos esta. No me preocupa que se les vaya la pinza sirena su diosa en persona. Ve a hablar con el incinerador Clayton, el líder de la secta. ¡Joder! Ahora. Ok. La ley dice una secta dedicada al halcón de fuego. Y son tantos de la olla, macho. Es una misión de mierda que no pienso hacer. La verdad es que era bastante aburrida. Sí, sí, sí. Era bastante coñona. Y no dan tampoco nada... Nada bueno. A ver, esta camper me ha molado. Así que se queda. Y creo que la otra camper que quería quedarme la he vendido. Así que me quedo con esta. ¿Qué más está? Es más, puede que la lleve equipada. Ya estoy diciendo el gilipollas. Sí, la tengo equipada. Vale nada. Me gusta este frágil. Y ahora vienes de las tragaperras y no has cogido la pizza, cabrón. Eh... No me acordaba que tenía... No tenía... Cuando estaba haciendo las tragaperras estabas hablando y estaba puesta la otra misión. O sea que no me salía. No me salía. Consigue algo de eridio, macho. No me ha salido... No me ha salido nada de eridio. Nunca. Alguna vez sí, pero poco. Pero, eh... Sabes que te... O sea... Que a ti ya te ha pasado varias veces lo que te dan más de 4 de eridio. Sí. Nunca jamás me ha ocurrido. No he conseguido... Me... Me he dejado los cuartos, créeme. Ret... Joder. Ah, es una... Una granada... Bueno... Pensaba que era un escudo. Digo, retardo del escudo cero. ¿Cómo cojones? Estaría muy cheto, pero no. Ah... Casi me dan tres patas. Lo que nunca me ha salido es los tres símbolos de Borderlands y tres campanas. Es lo único que nunca me ha salido. Los tres símbolos de Borderlands no me han salido de mí tampoco todavía. Pues porque te dan arma legendaria. Está muy cheto. Vamos, que... Tres cabezas de Marcus creo que tampoco me ha salido nunca. A mí un par de veces o tres. Tampoco te creas que más. Aquí hay una escopeta tú de 52 por 14, si la quieres. Vale, puede ser mejor que la que tengo. A ver, a ver, a ver. Este de ore es de las que se recargan tirándolas. Joder. Siempre me salen las que se recargan... Es mejor, pero se recargan tirándolas. ¿Cuánto de mejor es? Bastante, la verdad. Ah, pues me la quedo. Gracias por el regalo. Coño, ¿tiene mirilla? Eso es bueno. Espera, 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 espera. Guay va, toma por culo. Ya ha gastado ocho balas, pana. Lo considera peligroso y va muy bien. Si solo tuviera modificadores de... Si solo tuviera modificadores de precisión, macho. ¿Más dinero? De escopeta. Podría ser una escope camper ligeramente. Mira, otra escopeta ha salido. 52 por 5. Nah. Y es de Torgue. Inflige daño explosivo adicional. Mierda, las explosivas son guays. Pero nada, cáratela. Esa puede ser guay. Esa puede ser buena. Solo tiene 3 balas. Es el problema, pero... Me la quito por el camper. Pero esa puede ser bastante buena. Coño, aquí está la pizza. Es que no la veía. Estaba aquí escondía. Como una propina. Vale mierda. Ah, no me ha salido nada. Venga, una última vez a las dos y nos vamos. Vamos, Juven P. Te daré suerte. Sí. Ya la veo, cabrón. Mierda. No. Vale, vámonos. He oído la explosión, pero no la he visto. Ha sido extraño. No me había cargado la bomba a mí. Vale, pues llevo fusil de asalto, pipa y escopeta. Yo lo veo bien. Pues vamos. Espérate, ¿dónde estamos yendo? Al viaje rápido, ¿no? Puede ser. Sí, vamos al viaje rápido porque nos mandan por el camino más jodidamente largo. Sí, siempre hacen lo mismo. Pero antes, espérate que me cambie la cabeza. No. O sea, no, la cabeza no. Sí, sí, me han dado. Ah, no. Estas cabezas ya las tenía. Son una mierda. Es el traje. Pastos verdes. No, tío. Es demostrado radiactivo. Sol púrpura. A ver qué... Ah, no. La odd de blados me la podía poner. Pero bueno. Nada, que me den por culo. Son una mierda. En el de PC, por cierto, hay una cosa muy cheta. ¿El qué? Hay un archivo que pone Golden Keys. Lo abres, le pones 99 y tienes 99 llaves doradas. Así, tranquilamente. Tranquilamente. No tienes que abrir ningún programa. Directamente cambiando un fichero de texto típico. Seguro que es el típico fichero de texto. A lo... Sí, sí, sí. A lo... Ah, no recuerdo, macho. Joder. A lo... Propiedades y cosas de estas. Sí, sí. Que es súper fácil. Pues tócate los huevos. El freak lo habrá hecho ya, seguro, claro. Pues seguramente. Porque a Arturo se le ha pasado el juego así. Habrá ser de armas chetas. Qué cabrón. Así. Ah, pues el malo final ni me toco. Y yo, joder. No te jode. O sea, con armas naranjas yo también me lo paso. Tendrá ahí que salen armas violetas. Ah, Puerto. El... Creo que ya sabemos por qué no tengo yo el... Llave. Porque la gasté con mi otro personaje. Creo que es una para los cuatro personajes, ¿sabes? Ah, por eso yo tampoco he cargado. Y... Y me salieron dos... Creo que dos modificadores de granada. Que eran una puta mierda. Hostia, pues también en mala suerte. O sea, que ni siquiera los uso. Pero es que modificadores de granada, en serio, macho. Que además ni siquiera eran buenos, tío. O sea, tengo mil veces mejor. Esta escopeta... Está bien, eh. Me gusta. No usan las cosas que explotan. Y no está mal. No se va... No se va bastante. No se va mucho. Lo malo es tirarla. Lo de tirarla no me cae tan... Eh, Juanpe. Tenemos aquí otra misión. No me acordaba de esta. ¿No te acuerdas de esta? La de la inteligencia artificial. Si me acuerdo. Lo que pasa es que no la llegue a hacer yo solo. Es un poco coñona también, eh. Lo sé. Pero... No es difícil de hacer. Coño. La lotería. Bueno, pero primero vamos a poner la... Sí, sí. Primero... No, primero sigue haciendo la que estamos haciendo. Luego ya hacemos lo de la inteligencia artificial esta coñona. Oye, ¿me había que bajar más para atrás? No, es por aquí ya. Es por aquí. Por aquí abajo, bueno. Míralo. Está el refugio abierto. Ah, hasta que de estos podamos pasar de la mierda. O sea, podamos pasar de ellos. Esta experiencia la quería. Ahora si salto para donde es. Quizá haga algo. ¿Dónde estás, Juanpe? ¿Pero por qué no te has tirado por aquí ya? Porque me había que atascar entre una caja ahí. Y un barrín. Los machos me creían que en la pared ponía Tumblr. Joder, pero ¿dónde? Lo he visto de lejos y parece que pone Tumblr. Ah, ¿verdad? Pero luego no pone Tumblr. No, en esta no. En lo de rojo. ¿Qué rojo? A ver. Aquí, que pone Gumbringer. ¿Dónde? Aquí. Ah, vale. Tío, nos vamos ni de coña. Ya, pero de lejos. Las últimas dos letras son Tumblr. Joder, tío. Pues nada, lo que tú digas, macho. Se te va la pinza. Ves Tumblr ya en sitios que no deberías. Ves Tumblr por todas partes. Y pasa de las ratas. No pasa nada. Juanpe, vida. Estras. Mira, hay una... Hay pipas. Me estoy quedando sin balas. Au. ¿Quién has ido? ¿Quién? ¿Qué cojones? Coño, como las clavo. Ah, me voy a quedar esta pipa de momento. A ver, las pipas estas. Mierda y... Mierda. Mierda. Voy a ver esta, Pablo, si te mola. Esta es bastante buena. Coño, es azul. Sí, y es Vladov. La mía es que tiene 79. A ver. Dime que tiene un cargador guay y que va rápido. Mierda. Puede ser interesante. Es buena, eh. Yo te digo que es bastante buena. Sí, vale. Es que me gustan estas automáticas, tío. Me molan. Ahí va. Es que tengo poca vida, no sé de qué. Ah, sí, el puto rata. Que me mataron, macho. Recuerda que tenemos que hacer luego lo de después. Sí, sí, sí. No, sí. Yo me acuerdo. Si solo supiera apuntar, macho, la pistola sería la hostia. Uy, heridio. Dios, sin posible atacarle cuerpo a cuerpo a esta gente. Son... Se mueven demasiado, macho. Los putos enemigos rata no me molan. Son muy coñones. Son muy ratas. ¿Ha registrado todo bien? Supongo. Sí, aquí nadie ha... No lo sé. Tengo que registrar desde las alturas. Súbete. Súbete a las... Coño. Voy a atravesar esto. Maldito liiii... Guayba. Esta parte mola un huevo. Ahora, pues entrega la pizza. Con la pizza. Y mi plato secreto especial. Una torreta. Vamos. Si venía de sorpresa con el Happy Meal. El Happy Meal de las pizzas. Este es Lee, o sea, este sería... Este es Leo. Este es Leo. Si llevan las espadas. Son las Tinismutas ninja ratas. Ah, no. Donatello. Don... Mucho más cambiado. Ven aquí. Toma. Ah, es la escopeta. Lo confundo con la camper porque tiene mirilla. Mira, ahí va de lila y todo el cabrón. Si, no. Si van con sus colores. Mira, Rafa. Mira ahí. Te saca dos cuchillicos. Rojos. Marito. Ralf. Ralf. Ey, se te ha transportado. Eso no me lo esperaba. Mira Michelangelo. Es Mick. Miik. Miik. Tiene que cambiar los nombres ligeramente, pero es súper descarado. Vale, aún me están pegando. Es más, ha acabado con el grupo de Astilla. Correcto. ¿Tú has visto alguna vez? Vale, creo que tiene una rata delante y se ha transportado. ¿Has visto alguna vez los dibujos estos nuevos o semi nuevos? Estos que había luego de las Tortugas Ninja, macho. Los clásicos no. Luego sacaron unos como más nuevos. No, no los he visto. La traducción al español era criminal, tío. Porque a Splinter lo traducían como Astilla y yo, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? ¿Por qué tenéis que traducir los putos nombres? O sea, vale que el nombre en español signifique otra cosa, pero joder. Hombre, Astilla tampoco está tan mal. Astilla, tío. Tío, es Splinter de toda la vida. Decirle Astilla. O sea, no sé. A mí me suena criminal llamarle Astilla. Y debería dejar de tirar la escopeta una y otra vez. Y ahora la pizza para mí. Guay, coño, me la he comido. De una, por cierto. Y con el... Y el... ¿Tú sabes el... La mesica esa pequeña de plástico que le ponen? También ha desaparecido. Yo no quiero saber dónde está. Ya la cagaré luego. Pues sigamos. Espérate, vamos a ver. Míralo. ¿Ves, Juanpe? ¿Ves? ¿Ves lo que te decía? Están lavando heridio. Están blanqueando heridio. Y tú no haces nada al respecto. Hay que abrir todas las lavadoras. Siempre. Es que tengo 45 de lidio. Me parece ya absurdo. Pero gástatelo. Joder. Si es que ya me lo he gastado. Pero es que yo quiero... Yo creo que tengo... Ahora tengo 5 o 6 nada más. Porque me he gastado antes en dos mejoras de almacenaje. Para poder abrir más cosas, para coger más cosas y venderlas y ser más rico. Y no gastármelo en nada. Bueno, sí en las tragaperras. Qué cojones. Hace falta mucho dinero. Las putas tragaperras. Sobre todo ahora que cuestan poquito. Bueno, poquito. Ya empiezan a costar. No recuerdo cuánto. La verdad no me fijé. Nah, 200. Esto, macho, quieras que no, tío. Esta parte de aquí... Es medio recreación, macho. De lo de las tortugas ninja de verdad, tío. Sí, claro. O sea, tiene el sofá. Tiene el sofá con la tele y con todo. Las clásicas, claro. No, las puta mierda. Quiero decir dibujos modernos. Primero vamos a abrir esto. Ajá, modificador. El del asesino. Sí, hay uno del asesino. Y este es del... Coño, del comando. Vale, bien. Eh... Velocidad de recarga. Tamaño del cargador. ¿Qué es la habilidad de presión? Porque eso va... Eso va de... Me gusta el daño cuerpo a cuerpo. Pero me baja lo otro. ¿Cuál cojones es presión? Dieciséis por ciento. Ah, veinte por ciento. Pero es que esto no sube dos cosas. Presión. Velocidad de recarga y... Ah, gilipolleces. Se vende. Ah, la hay tres de asesino. ¿Por qué no? Me los quedaré. Y los venderé vilmente. Bueno, le gizcamos a esto. Primero albater, albater. Una... Joder con las miniusis, tío. Nah. No tiene nada de daño. No la quiero. Pues yo soy la que va a vender. Ups, ya le empecé a gizcar sin querer. Vale, espérate, espérate. Déjame ver. Vamos a usar la lógica. Mira la tele. Vale. La gizcaba todo. Eh... Le tocaré a esto otra vez. Usando la lógica. No. Pues otra vez será más lógico todavía. Vale. Y ahora... A esto. La válvula. No. Ahora la tele. La tele otra vez. ¿Ves? Totalmente lógico sin ser... Totalmente al azar. ¿Ves? Míralo. ¿Le ha introducido el nombre? ¿Le han puesto astilla? ¿No? ¿Lo ha llamado flinter? Oye, tío. Eres muy feo. Y resiste también el ca... Sí, sí. La polla. Toma una torreta que me va a matar el desgraciado. Y una granada y una escopeta y todo. Déjamelo anda que me ha matado el desgraciado. Quiero venganza. Exijo una satisfacción. Acaba de tirar una granada. Me va a reventar en el horcate. Te lo dije. No pasa nada, nada. Si ya se muere. Toma. Ah, no. Es como piscajo de vida. Gracias torreta. Y... Y... Modificador de granada. Que parece que es muy bueno, pero no lo es. Y... Una... Es una puta mier... Bueno. Es una puta mierda todo lo que ha soltado. O sea, fíjate en este... Cógelo si quieres esto también. El fusil. Porque además es que... No quiero... No quiero ni tocarlo. No va a ser que... Que coja algo de lo malo que es, macho. El que tengo es mucho mejor. Es malo con avaricia. Pues ya vamos a matar a las tortugas ninja ratas. ¿Mataste tú a... A Rackman? No. De hecho, no maté a las tortugas. Tampoco como otro personaje. Yo en la segunda vuelta lo maté, pero no se llamaba igual. ¿Cómo que no se llamaba? ¿Qué? El Rackman no se llamaba igual en la segunda vuelta. A ver si lo adivinó. Nightwatch o algo así. No. Rackman forever. No me jodas. Eso lo tendremos que hacer luego. Tal vez no lo tendríamos que haber dicho. Otro easter egg de estos chungos que hay. Oye, ¿por qué estamos matando a esta gente que no nos ha hecho nada? Que están aquí tranquilamente queriendo continuar con sus vidas. Hombre, si quieres que hagamos la misión de la radio del robot tenemos que seguir por allí. Vale, tienes razón. Vale, tienes razón. Voy a poner la... La misión de... ¿Cómo se llama? ¿Experiencia extracorpórea? Sí. ¿O ultracorpórea? Sí. Para atrás. ¿No es para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Para atrás. Mira dónde está el objetivo. Joder, sí. Para atrás. ¿Estaba bueno? Ah. No, no, no. Suicida. Hijo puta. Me han tirado... ¡No, Juanpe no! Me han tirado unas granaditas puestas el mongo ahí. No es para atrás. Tú ves para adelante. Mira el mapa. Ah, es verdad. Que el mapa hace como una vuelta. Vale, pues ya hemos molestado a otros. A ver, ven aquí. Ya hombre, ya. Ya decía yo que era donde es Roland. Donde hemos estado antes. Puede ser. Pero es que no me acordaba. No, sí, no. Pero es que... Fíjate en el mapa. Te parece como que te dice que te vuelvas para atrás. Pero es que el mapa está retorcio. Mira el mapa. Estoy retorcio. El escudo que te da el robot este al final... En la segunda vuelta está, pero cheto no. Lo siguiente. Lo bueno es que... Lo bueno que me gusta del escudo es que te da balas. O sea, absorbe las balas. Y eso es bueno porque me quedo sin. Sobre todo escopeta, macho. Me quedo enseguida sin balas. Así que la arruseamos un poquillo. Y sin un poquillo. Es más, ¿tú crees que se habrán regenerado los cofres? No lo sé. Porque los cofres de aquí están chetos. Dan cosas buenas. Salvo a nosotros. A mí sí que se me regeneraron la vez que la hice, vamos. Ya, por eso digo a mí también. A ver si colara. Es más, la puerta está cerrada. Con un poco de suerte se habrán regenerado. Se han regenerado todos los enemigos y los cofres, tal vez. O sea... Con un poco de suerte se habrán regenerado. Hemos cambiado de zona. Quiero apuntarle al barril, pero el barril se niega. Ah, hola. Hola. No. Bueno, da igual. Alguien mataré. No sabe quién es este. ¿Y por qué está la puerta cerrada? Porque tiene que salir el jefe y creo que tenemos que matar a más gente. Vamos, es lo que supongo. O sea, estoy... Míralo. Ah, sí, ya está. ¿Queréis una torreta? Y una granada de regalo. Que me quedaba 8 de vida. Vamos a rajarlo un poco. Vale, mi torreta ha durado... Estoy atascado. Déjamelo, déjamelo. Sí, sí, yo te lo dejo. ¡No! ¡Uy! Menos mal que lo has matado porque mi escopeta de recargarla iba de camino, macho. Mira, ya hay un camper si lo quieres. Eh... A ver... Es que este camper me ha salido buenecillo. Nah, es peor. Y esta... Me voy a coger la UCI solamente para que dejen de salirme, tío. Es que ya es ridículo. La electricidad está. Pero está el cofre, sí, y está abierto. O sea, que no se han regenerado los cofres, lo cual es una lástima. Sí, la verdad es que me hubiera molado. Au... Déjame esa vida. Mierda. Rajaré al marrón. No pasa nada, campearé a este merodeador. ¡Camper, coño! Como la esclavo. Anda mira, si rajo la... Lo que en la cabeza les quito más. No lo sabía. ¿Sí? Vamos a probar. ¡Mierda! Juanpe, métele. Me está pudiendo. Mi vida empieza a escasear. Mira, ahí hay un cofre de armas que no se hemos dejado antes. Es verdad, ni siquiera lo... Se sube ahí. ¡Ah, coño! Hay unas putas escaleras. Joder, macho. Están bien camuflas. Se ha ardido por ellos. Vamos, modificadores de granada. Ah, no, son pitas. Uh, uh. Au. Son todas malísimas. A ver, macho. Tomar. Espérate, porque hay una que me ha gustado. De hecho, son mejores que la que tengo. A ver, a ver. ¿Son mejores que el hablado que te di? Es que si son... Sí. ¿Te has perdido? Esta tiene... La cadencia de fuego no es gran cosa. De hecho, es una puta mierda. A probarla. A ver qué tal es. Joder, es posible. No me gusta. A probar esta otra. Porque tienen que ser todas... Anda, la mierda. Prefiero la que me has dado solo porque es que es automática, tío. Pero la que sea automática es la diferencia. Déjamelo. Está bajado. Ah, quién ha sido el hijo puta. Además tendrá la mala... De educación de morirse, efectivamente. Se muere después de que me mata. Para no revivir. Tranquilo, vienen más. Es un devino ese. Nooo. ¡Sontrolados! ¡Les he dado tiempo! ¡Sacen! ¡No, no, no, no! Juego los parte vivos a estos, eh. Es lo que tiene. No tengas miedo. ¿Quién me dispara, ah, tú? No tengas miedo tampoco. ¿Lo ves? Mata a 100 enemigos con ataque cuerpo a cuerpo. Llevo 93. Joder. Bueno, claro, es que el tuyo... Cuerpo a cuerpo revienta. No te conviene. Joder. ¿Pero por qué hay más enemigos atados? Por culo. Toma una granada. ¡Uhh! ¡Sin piedad! ¡Sin piedad! Voy a dejar la torreta por ahí que vaya matando ella. Está abierta la caja. ¡Churrasco! ¿Has visto las armas que nos han regalado, Marcus? Aquí hay una escopeta que lanza fuego. ¡Fuego, tío! La he utilizado para asarme la comida y también a mis novias. ¡Marcus es un dios! Los chicos y yo hemos tenido una idea. Ya verás que buena. Es la leche. Mira, le construimos un altar. ¡Un pedazo de altar tope guapo! ¡Y ahí nos pasa! ¡Más armas! ¡Más armas! ¡Más armas! Estéis ardiendo y bailáis todos. Granadaute. Joder. Me gustaría... Ahí. Dame la colleja. A ver, la torreta encárgate tú. Iva, que este es cabronazo. Qué cabrón. Así es lo que tiene. ¿Necesitas que te reivan jugándote? Eh... no. Lo mato. ¿Seguro? No sé que mi torreta lo mate. No, lo mato, lo mato, lo mato. ¡Vámalo! Vale, bien. Ah, esperate. Tenemos que ir a... Era en la siguiente zona, de hecho. Vaya viaje, macho. Claro. En la de Roland, donde te he dicho. Podrían poner un viaje rápido ahí. Tampoco les costaba tanto. Guardando todo el tiempo. Malditos revolveres, macho. Celestiales de color lila turbio, como molan. A mí me ha salido una puta granada, que no tiene nada de especial. Es que estos son revolveres escopeta, macho. Eso es bueno. Sí, pero... No lo he visto uno aún. Pero los hay poquitos. Aquí habrán respawned a otros enemigos también, claro. Para hacernos la gracia. Los precios reducidos y nada de preguntas. Dios, como vendo. Es verdad, no me vendría mal vender. Pero tampoco me vendría mal 4 de heridio. Por nada, 51. No, no. Tengo granadas. A ver. Hay algo que de verdad no quiera vender. No. Todo es bastante vendible. La verdad es que el fusil de Torg este, que lanza como explosivos, está guay, tío. Vuelve cuando quieras. Me creía yo que los Torg eran más malotes, pero no. ¿Cuál? Que tira pepinos de estos, ¿no? Sí. No sé, a mí no me convence. Pues me vas a tener que reivir. Ya, eso estoy viendo. Están escondidos detrás de las barreras y eso no me gusta. Ahorita son los muertos del ojo, ¿no?